Ahí está, tal cual. Bueno, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta entrevista, 20 preguntas sobre entidades con Manfred. Gracias Manfred, infinitamente agradecida, súper contenta de poder hacerte estas preguntas, ¿sí? Muchas gracias. Yo estoy súper contento de estas 20 preguntas y de este programa que estás creando para invitar a las personas a explorar diferentes áreas, porque no solamente sé que vas a hablar de entidades, también vas a hablar de muchas otras cosas en este programa. Así que, gracias también por la invitación, por el honor de ser el primero en este programa, ¿qué más es posible? Muchas gracias. Exploremos esto. Sí, claro. Bueno, primero de todo, ¿qué son las entidades? Sí, esta es la primera pregunta, porque yo en el formulario les preguntaba eso. Hagan preguntas y lo primero que todos dicen es, ¿qué son las entidades? La pregunta básica, la pregunta primera es, ¿qué son? ¿Qué son? Bueno, antes de empezar las preguntas, quizás tal vez hablemos un poco de, ¿quién eres tú? Para que igual la gente te conozca, mucha gente te va a ver, ¿de dónde eres? ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Quién soy? ¿Quién soy hoy? ¿Qué grandes y gloriosas aventuras nos esperan? Bueno, soy Ángeles, sí, soy Ángeles Berisville, soy facilitadora de barras, ¿sí? De Facebook y procesos de cuerpo, y bueno, estoy en Access hace un tiempito, no mucho, y bueno, fascinada con estas herramientas, y súper contenta de poder hoy ser entrevistadora, ¿sí? Hoy soy entrevistadora, mañana puedo hacer otra cosa, entonces, eso. Haciendo preguntas, surgió esto de hacer más preguntas, y bueno, por eso te invité, fuiste el primero que dijiste sí, y digo, bueno, ahí vamos a crear esto, así que súper contenta de usar estas herramientas de Access que realmente a mí han sido un cambio muy grande, y por eso compartir. Y este tema de entidades me parece que es un tema con eso, con muchísimas preguntas para hacer, entonces allí estamos para crear este espacio. ¿Y de dónde eres, Ángeles? Estoy en Argentina, sí, soy del mundo, o no soy de este mundo, como no soy de aquí. ¿Vieron su mate? ¿Vieron el mate? Pueden decir que es al menos del sur de América, seguro. Sí, estoy en Argentina ahora, tal cual. Así que bueno, muy feliz, y muy contenta con el espacio que sos, realmente te sigo, y por eso dije, bueno, a ver, Manfred, ¿qué más es posible? Así que súper contenta. Así que la entrevista me la hacemos a mí. Gracias, mira, ¿a dónde estamos yendo ahora? Pues nada, era una breve introducción para que la gente nos conozca también, quienes nos escuchan por primera vez. Yo soy Manfred Cepeda, facilitador de Access Consciousness, y dentro de Access Consciousness hay un mundo de clases diferentes, la conciencia incluye todo y juzga nada, así que prácticamente puedes encontrar clases de todo lo que te puedas imaginar. Tiene muchas ramas, y una de ellas es el mundo de los espíritus, y es en donde nos vamos a enfocar ahora en esta llamada, aunque la palabra entidad, y es lo que vamos a ver primero, esa primera pregunta, ¿hacia dónde nos lleva? Que no necesariamente son espíritus de personas únicamente. Y bueno, desde muy pequeño percibí todas estas energías, todas estas entidades, era muy fácil para mí de pequeño, después por varios años lo dejé de hacer para sentirme normal, para sentirme integrado con mi familia y con mis amigos, y saber que era como todos los demás, pero pues no dejaba de ser consciente de estas entidades. Y luego posteriormente estas capacidades se hicieron más intensas y dejé, más bien, no pude evitar más no ser consciente de eso. Así que bueno, me dediqué, me he dedicado muchos años a tener información, a estudiar, a practicar modalidades que me permitieran abrirme más a este mundo. Y bueno, finalmente llevo ya cinco años dentro de Access Consciousness. Sí, cinco años. Desde mi primer clase de barras. Eso en Access es una, dos o tres vidas, no sé, un montón. Sí, no, son milenios, son milenios. Milenios, milenios. Y la verdad es que estoy tan agradecido de las herramientas, de las conciencias y las preguntas que me han abierto un espacio para saber que hay algo más posible. Mucho más, más, más posible en todas las áreas de mi vida. Y bueno, una de ellas, los espíritus, los fantasmas y demás. Así que bien. Exacto. Regresando a la... Claro, como decís, las entidades no son solo los espíritus. ¿Qué son las entidades? Sí. Claro. Regresando a esa pregunta, una entidad. Si tú escuchas la palabra entidad, muy posiblemente ya estás pensando en algo específico. ¿Qué trae para todos ustedes esta palabra? Para algunos puede ser un demonio, puede ser un espíritu de una persona, puede ser algo de bajo. He escuchado la palabra de bajo astral y muchas cosas, ¿no? Usualmente tiene una connotación negativa esta palabra de entidad en relación al mundo de espíritus. Pero no nos damos cuenta que esta palabra de entidad la usamos en esta realidad para identificar cosas. Por ejemplo, identificamos empresas a través de la palabra entidad. Identificamos provincias o estados como una entidad. Las entidades de gobierno. Todo esto es una forma de identificar estos seres, de alguna manera, porque tienen una identificación. Tienen un nombre, tienen una estructura, tienen una forma, tienen una función. Y eso es lo que los convierte en una entidad. Y en realidad ese es el concepto. El concepto de entidad es que sea una energía que está definida. Tiene una definición, no importa cuál, pero tiene una definición. Es lo que lo vuelve identificable para todos. El espíritu de una persona es identificable para todos porque ese ser sigue manteniendo sus puntos de vista, sus juicios, su forma de ser, todas sus emociones, toda su historia. Todo eso lo identifica y nos permite que lo podamos percibir por eso. Entonces, tú también eres una entidad. Exacto. Y puede ser que todo sea una entidad. Un celular es una entidad también, ¿no? Y tiene su conciencia. Y así empiezas a expandir más esa idea, ese concepto hacia afuera y prácticamente todo lo que alcanzas a percibir que tiene una definición para ti es una entidad. El aire, a pesar de que no es algo que tú tangiblemente ves, sabes que está ahí, sabes que existe, sabes su composición y tenemos toda esta información que nos permite definirlo. Y sabemos que está ahí, entonces esto también es una entidad. Las cosas físicas, como dicen Ángeles, todo esto es una entidad. Así que con todo lo podemos comunicar. Como una entidad, exacto. Bueno, ahora concretamente, sí, con lo que son los espíritus, los fantasmas, también hay muchas preguntas en relación a esto de que la gente percibe y siente las molestias en el cuerpo, las intensidades, cuando siente entidades, que no sabe si están o no, que no sabe cómo comunicarse. Todo esto es también motivo de muchas preguntas. Entonces, ¿cómo podemos esto? ¿Cómo puede ser una contribución en lugar de una molestia o un pesar? Porque al principio, como decís vos, primero percibís y no sabes muy bien qué es y puede ser muy intenso. Sí, bueno, esa pregunta es bastante amplia. ¿Cómo transformar esa energía de que en lugar sea molesto, sea algo contributivo? Realmente lo que es molesto es nuestra inconsciencia. Las energías, las entidades no son molestas. Es nuestra inconsciencia la que es molesta. ¿Por qué? Porque tenemos tantas definiciones y puntos de vista de lo que es, de lo que no es, de cómo se puede mostrar, de cómo no se puede mostrar, que cuando percibimos alguna energía cual sea, nuestro cuerpo y nuestra mente van a filtrar esa energía. Lo va a percibir el cuerpo y la mente lo va a filtrar y va a querer procesarlo y va a querer identificarlo. Y es ahí donde a través de todos los programas que tiene esta mente loca, que puede decir, esto es algo malo. Exacto, lo juzga. Dice, esto es malo, incómodo, molesto, lo que sea. Y es ahí de donde parte esa incomodidad. Entonces realmente no es que las entidades sean incómodas, por más inconscientes que las entidades sean, o la fuente de donde vengan, realmente es tu inconsciencia lo que va a crear que sea molesto para ti. Así como las personas allá afuera. No porque una persona esté allá afuera estresada y enojada, quiere decir que por eso tú te vas a estresar y enojar. Exacto. Es tu percepción lo que hace la diferencia. Entonces lo mismo pasa con las entidades. Cómo transformarlo, verlo todo como un interesante punto de vista y como lo que es. No como lo que tu mente quiere que sea. Percibirlo como una energía más sin puntos de vista. Así es, sí. Y sí juzgarlo como algo incómodo, molesto. Totalmente. Sí, una vez que tú haces algo molesto, tú una vez que haces algo, un problema, va a ser un problema para tu vista. Ese es tu punto de vista, que es molesto. Ya lo hiciste. Tu punto de vista crea tu realidad, tal cual. Y va a ser siempre molesto. Bueno, eso es algo que muchas personas habían escrito en el formulario como pregunta. ¿Y cómo comunicarse con entidades? Aunque sea algún tip, algo mínimo para los que están llegando y nunca han hecho ningún ejercicio ni nada, si bien hay una clase hablando con entidades, algo pequeñito, así como para poder empezar a tener más conciencia con estos seres. Ok, para comenzar esa comunicación hay que partir de que todos, todos tenemos la capacidad y todos tenemos la habilidad. No es un regalo, no es un don, no es algo que nos heredaron, no es algo que un dios o algún ser superpoderoso nos dio, sino que es algo que somos. Tan solo por tener un cuerpo y tan solo por ser, estamos percibiendo infinitamente. Ahora, la manera en la que empieza esta comunicación con entidades es como la comunicación desde que somos pequeños. Cuando somos pequeños no tenemos el lenguaje principal, o sea, no hablamos para empezarnos a comunicar. Y los niños se comunican primero energéticamente, pero una vez que se dan cuenta que los papás no hacen caso, aunque la gente no entiende ese lenguaje, empiezan a llamar la atención de otra forma, a llorar, a hacer muecas, a hacer cosas físicas de manera que obtengan la atención. Y es así como aprendemos a que el lenguaje energético no funciona, vamos a hacerlo de una manera física y tenemos que hacerlo de una manera verbal para que la gente nos pueda entender en esta realidad. Pero el inicio es una conversación energética a la que nosotros somos. Así como las plantas y los árboles y los animales se comunican energéticamente a través de vibraciones y a veces también a través de sonidos que emiten esas vibraciones y esa información es recibida por sus cuerpos, es como nosotros podemos comenzar ese camino. Tan solo al ser consciente de que tu cuerpo es un organismo que está constantemente recibiendo información, tan solo al darte cuenta de eso, vas a empezar a percibir más fácilmente. Saber que tu piel es como, han visto esas antenas que colocan en las ciudades, que parecen como unos tambos y que tienen precisamente esto que están utilizando, ese material, es como nuestra piel que recibe todas esas frecuencias, todas estas ondas, pasan a través de nuestro sistema nervioso y lleva una información a nuestro cerebro. Ya nuestro cerebro hace lo que hace con esa información, pero al final toda esa información es recibida por nuestro cuerpo. Tan solo ser consciente de esto, de verdad, que te des cuenta de que todos los vellos de tu cuerpo perciben ciertas vibraciones, no es tan solamente porque sí, todos los animales tienen estos vellitos y lo pueden notar en los gatos, los gatos son muy perceptivos y tan solo tocas uno de sus vellos y reaccionan, de sus pelos, y reaccionan de una manera así como ¡guau! Y ellos perciben mucha información a través de esto y de sus bigotes y, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, primero, sé consciente de tu piel. Tal vez no te habías hecho consciente de esto antes, pero hoy sé consciente de tu piel. Ahora, siéntela sin sentirla físicamente. Siente los poros sin tocarlos. Abre tus poros. Sé consciente de todos los vellitos de tu piel, de tu cabello. Y ahora, ten tanta conciencia de esto, tanta conciencia de esto, hasta darte cuenta que esta piel, estos poros, estos vellitos, primero tienen tal vez un contacto físico con algo, tu ropa, por ejemplo. ¿Qué información te da? ¿Te da una temperatura? ¿Tal vez te da una textura? ¿Te da una presión? Percibe primero esa parte. ¿Qué otra información alcanzas a percibir? Y la información llega de muchas formas. Es diferente para todos. Es que no podemos decir que hay una sola manera para comunicarse con entidades o percibir entidades. Es diferente para todos. Tan solo seguir practicando este ejercicio de ser consciente de que tu piel está percibiendo información todo el tiempo, vas a ampliar muchísimo, muchísimo tus capacidades. Y la comunicación es fácil. Realmente, todo es muy fácil cuando tú te haces consciente de que percibes. Todo lo demás es tan solo como comunicarte con una persona, como comunicarte con una planta, con un animal. Pero el primer paso es que tú seas consciente de esto. De otra forma... ¿Y cuánto hemos juzgado eso? Porque hay muchas personas aquí que también dicen soy muy sensible, ¿sí? Con mi piel y todo. Y en realidad, si ya creemos que eso es incorrecto, ¿sí? En lugar de darnos cuenta que estamos percibiendo quizás mucho más, ¿sí? Entonces allí también puedes abrirte esto a recibir un montón de información en lugar de juzgarlo como negativo todo el tiempo o lo que sea. Sobre todo la sensibilidad de la piel, ¿sí? Es el contacto que tenemos con todo lo otro. Con esta realidad, claro. Entonces... Con esta realidad. Sí, claro. Esos juicios que tal vez estés haciendo de lo que has percibido desde que sabes, desde que eres consciente y que te has puesto y has hecho algo malo o como yo donde dijiste oh, yo no quiero ser tan diferente. Prefiero encajar un poquito más en mi familia. Prefiero encajar un poquito más con mis amigos en lugar de realmente ser tú la diferencia y estar con ellos. Depende de recibirte o no, pero no de ti. Así que, siendo lo que somos es lo que crea más el cambio en el mundo. Exacto. Y no podemos anular el percibir. Solamente podemos recibirnos y recibir todo. Porque también es eso. ¿Cómo hago para apagar de no sentir más a las entidades? ¿No percibir más esto? Eso es algo que no podemos ignorar. Nosotros, nuestra mente cree que lo puede hacer y que lo apaga. Pero eso es la mente. El cuerpo no deja de recibir información. No porque tú digas cuerpo, deja de sentir, va a dejar de sentir. Calor va a dejar de sentir frío, va a dejar de tener esta información. Entonces, no es algo que podemos evitar y cuando lo hacemos, desafortunadamente, se vuelve intenso. Regreso al inicio de que el único problema que hay es cuando somos inconscientes. Cuando creamos problemas es solamente a través de la inconsciencia. Entonces, cuando nosotros evitamos esto, percibir esto, es cuando puede haber intensidades en el cuerpo. Es cuando se vuelve muy incómodo en el cuerpo. Es cuando pueden generar enfermedades. Puede generar muchas cosas que ya no son amables para nosotros y tan solo pudiera ser porque no estamos recibiendo esta información. No necesariamente entidades, es toda la información que está alrededor, que incluye entidades también. Seguro. Bueno, a ver, otra pregunta. Varios también preguntaban esto. Cuando vas a un hotel, ¿sí? Estás lleno de entidades, espacios o aeropuertos, lugares donde están llenos de entidades, ¿cómo puedes convivir con eso? ¿Cómo puedes primero dormir en ese hotel, ¿sí? ¿Cómo puedes hacer para estar sin que te molesten? Estás diciendo la misma pregunta de la molestia, que ya dijimos que no era que te molesta, pero bueno, ¿cómo puedes estar en ese espacio? En lo particular, yo lo quiero bajar barreras, ¿sí? Aquí estás tú que eres el experto, ¿sí? Y puedo estar tranquilamente. He visto a aquella otra persona, Carmen, que no podía dormir en relación a eso. Sí, es, realmente hay lugares en los que hay muchas entidades como hoteles, aunque depende del hotel, a veces no es que tú estés percibiendo, no te percibas incómodo por las entidades, sino por todo lo que las personas que han dormido ahí, que han estado en ese lugar, han dejado. Esa información que han dejado. Y a veces sí, son entidades, son espíritus de personas que están ahí esperando algo, alguien, lo que haya sucedido, ¿no? Lo que yo soy en cada vez que voy a un lugar así, facilito entidades, facilito entidades, tan solo con las preguntas que hacemos a los seres, quién eres, qué eres, para que ellos se identifiquen, ellos puedan ser conscientes de que pueden elegir algo diferente. Te van. Es muy fácil cuando somos conscientes. Si no eres consciente de eso, no puede cambiar. Exacto. No puede cambiar, así que es cuestión de estar en, entrar a tu habitación, abrir tu espacio, bajar tus barreras como lo haces tú y reconocer qué hay aquí. Ok, todos los que estén aquí, ¿verdad? ¿Quiénes son ustedes? Exacto. ¿Qué hacen aquí en esta casa? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes fueron antes de eso? ¿Antes de eso? ¿Quiénes fueron en el futuro? Exacto. Y es la forma de la que... Es como que es una casa como llena y está llena de gente. Le digo, es mi casa. Digo, a ver, chicas, se van todas afuera, ¿sí? Voy a estar yo aquí, ¿sí? Esta es mi casa, mi cama. Y es como eso, como si fuera una fiesta con personas con cuerpo, digamos. Es esto, vayan todas afuera, yo quiero estar tranquila. Y ya. O sea, ¿quién tiene el poder aquí? En realidad, es un... Tal cual como lo acabas de decir. Es como realmente interactuar con entidades es como interactuar con las personas. No es tan diferente. No es tan diferente. Y aquí, obsérvate, si tú, por ejemplo, eres una de esas personas que se aguanta a pesar de que estés incómoda en tu propia casa con invitados que están haciendo mucho ruido, con invitados que están haciendo algo que a ti ya te está incomodando, eres una de esas personas que se aguanta y que no puede decir que no y que no puede decir, váyanse. Si eres una de esas personas, lo mismo va a pasar con entidades. Exacto. No vas a fácilmente permitirte dejarlos ir y también decirles no atrás, todos fuera. Porque ellos, cuando tú lo hagas, si lo haces desde ese espacio de ay, pero ¿qué pasa? ¿Qué me va a pasar si hago eso? ¿Qué vergüenza? ¿Qué pena? Si lo haces así con personas, la misma energía van a percibir las entidades de ti. Entonces, casi, casi que se van a reír enfrente de ti. Van a decir, ja, ja, ja. Exacto. ¿A quién estás corriendo? O si tenés miedo también, esto de tener miedo, es exactamente igual. Si tenés miedo, vas a generar lo mismo. En realidad es, ¿quién es la potencia aquí? ¿Quién tiene más conciencia? Lo que sea, como para no estar ahí, no, tengo miedo, no sé qué hacer, me escondo mejor. Y también, es algo que también todos muchos dicen, tengo mucho miedo a las entidades. Entonces, también es eso. Sí, hay muchas energías detrás que, así como con las personas, si quieres ver cómo funciona ese mundo de entidades, obsérvate cómo tú funcionas con las personas. Va a funcionar exactamente de la misma manera. ¿Ok? Va a ser fácil, si para ti es fácil con las personas. Y si no, empieza a hacer preguntas y elegir cosas distintas. Todo se va a expandir en todos los universos, incluido el de las entidades. Bien. Bueno, algo más, a ver, ¿qué pasa cuando las entidades están adentro, en el cuerpo? ¿Sí? Es esto, ves personas, o vos misma empezás a sentirte súper rara, empiezo a sentirme rara, no empezás allá, empiezo a sentirme rara, que algo no está bien para mí y tengo entidades. Esto es algo que, o vemos a otras personas, ¿sí? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo reconocemos por allí? ¿Sí? Que tenemos esto, que estamos siendo un hotel de entidades. Ok, sí, ¿cómo reconocerlo? Hay dos cosas distintas aquí. Una es que tú percibas entidades, o sea, que tú estás en una casa o que entras a un lugar y de repente te empiezas a sentir como mal, cansado, mareado, lo que sea. Una cosa es que seas perceptivo de las entidades, o sea, de la entidad que está a un lado de ti, que están caminando todos alrededor de ti y algo diferente es que estén dentro de ti, ¿ok? No siempre están dentro de nosotros. Tan solo es la percepción que tenemos, así como cuando alguien está cerca de ti y está muy estresado o está muy ansioso y tú al percibirlo como que te empieza a dar también un poco de ansiedad y de estrés, pero es porque está cerca de ti. Entonces, lo mismo pasa con entidades. Primero, ten conciencia y claridad de, bueno, ¿es una percepción? ¿O está realmente dentro de mí? Tan solo con preguntarte esta entidad está dentro de mí, ves, con el ligero y el pesado. Ligero y pesado en tu cuerpo te va a decir si hay algo que es verdad aquí o si hay algo que es mentira. Entonces, si tú al hacerte la pregunta percibes que eso es ligero, de que hay alguna entidad aquí, entonces, ok, hay algún ser dentro de ti, en tu cuerpo, pero usualmente están fuera. No todas las entidades están dentro de los cuerpos. Tan solo es tu percepción lo que te está llevando a tener estos síntomas. Pero como lo dijimos antes, es la información que tu cuerpo recibe y reacciona a esto. No necesariamente que tengas algo adentro de ti. Exacto. Bien. Bien. ¿Y qué más? Una pregunta más es en relación con los demonios. Ajá. Es otro mundo también. Hay distintas clases de entidades. Están los ángeles, los demonios. Hay mucha gente aquí que también trabaja con ángeles. Algunos dicen, cuidado que los ángeles pueden ser demonios también disfrazados y un montón de cosas así. O también esto, bueno, de los demonios concretamente. ¿Cómo es esto de estar endemoniada, endemoniado también? ¿Cuáles son estas clases de entidades, digamos? ¿Qué puedes decir de esto? ¿Cuál es la pregunta más clara? ¿Cuál es la pregunta en relación a los demonios, lo que te escribieron? Algunos dicen, ¿cómo los reconozco? Sí, esa pregunta estaba, ¿cómo reconozco que tengo demonios? ¿Sí? O que otro, o cómo los, bueno, ¿cómo los facilito eso o no? Pero, porque no se puede contar aquí. Pero sí, ¿cómo los reconozco a los demonios? Y en relación a los ángeles, esto que te decía, si está bien, entre comillas, seguir trabajando con ángeles o este miedo o este miedo de que también sean demonios disfrazados, así tal cual. Con esa, me gusta mucho la pregunta, sí. Sí, sí, sí. Bueno, la primera pregunta sobre demonios, ¿cómo sé si tengo demonios? ¿Cómo lo reconozco? ¿Cómo sé que tengo demonios? Bueno, primero, si estás juzgando algo, ¿quiénes demonios? Si hay un juicio, si hay un juicio de ti, si te despiertas y te ves al espejo y empiezas a juzgarte y te despiertas y ves a la persona que está a un lado de ti y empiezas a juzgarlo y ves a tus hijos y ves a tus compañeros de trabajo y todo eso lo empiezas a juzgar y el tráfico y la gente en la calle y lo que pasa en el país y lo que pasa en la economía. Ya sabes, al menos, ten conciencia de que hay demonios ahí. Los demonios son energías que son invitadas por los juicios que hacemos. Eso es lo que les gusta y es lo que les invita a estos seres a llegar a esta realidad. Mantener el control a través de los juicios que tenemos. Entonces, lo que hacen es ponernos como una grabadora dentro de nosotros para repetirnos ese juicio constantemente y eternamente hasta que tú te hagas consciente de que eso es tan solo una mentira, que eso puede ser algo diferente. Y esa es la forma en la que puedes reconocer que hay esas energías. Por supuesto, hay muchos conceptos de lo que un demonio es y aquí no estamos hablando del demonio religioso, ajá, no estamos hablando de un infierno, no estamos hablando de estos seres con cuernos. O sea, realmente es algo total. que no estamos hablando de estos seres con cuernos